Hola, yo soy Vanessa Costas y soy la ganadora de la vagoneta Duster 2015. Bueno, yo trabajo en un colegio y estaba inscribiendo, estaba con padres de familia. Y no, pues ese ratito dejé todo, me olvidé de los padres que estaban ahí esperando. Y ya más bien ellos me felicitaban y yo con mi colega me abrazaba y no la podía creer. Bueno, deposité solo una cartilla el día lunes. ¿Todos los periódicos los compraste vos? No, no los compré yo, los compró mi hermana porque las cuatro en mi casa concursamos. Entonces una que fue la mayor se encargó todos los días de comprar el periódico. Comentanos, ¿qué día se sentaron a armar la cartilla, prender la figurita? El día domingo, en la noche, nos sentamos ya a recortar y armar las cartillas. Incluso vino una amiga y me dice, ¿qué estás haciendo? Hay un sorteo y el miércoles me vas a ver con mi auto, me dice. Y yo le digo, ay, estás loca de un millón de personas que vos te lo vas a ganar, me dice. Y ahora mira, ya me lo gané. Y yo le digo, ay, estás loca de un millón de personas que vos te lo vas a ganar. Y yo le digo, ay, estás loca de un máximo. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video